En este vídeo vamos a conocer las aves, sus datos genéricos, evolución y características comunes. Y empezaremos con sus características principales. Las aves tienen esqueleto interno y pertenecen al filo cordados y al subfilo vertebrados. Son animales endotérmicos, esto es, que mantienen su temperatura corporal a un nivel aproximadamente constante independientemente de la temperatura del ambiente, es decir, tienen homeostasis térmica. Pueden vivir en cualquier tipo de sistema y algunas especies emigran para evitar temperaturas demasiado altas o demasiado bajas. Su respiración es pulmonar mediante un sistema muy complejo que veremos posteriormente. En su estructura corporal podemos distinguir la cabeza, el tronco, las extremidades adaptadas al vuelo y la cola. Y su anatomía la tienen cubierta de plumas que les protegen del frío y les permiten volar. Las aves se originaron hace 225 millones de años y son los últimos animales en aparecer sobre la Tierra, que evolucionaron a partir de unos reptiles primitivos. Están hermanadas con los dinosaurios porque las evidencias fósiles y los numerosos análisis biológicos han demostrado que las aves son dinosaurios terópodos. Y precisamente la facultad de vuelo fue decisiva en la extraordinaria diversificación de las especies de aves por todo el planeta. Las características comunes, tanto externas como internas, son las siguientes. Su anatomía está adaptada al vuelo, su forma es fusiforme, esto es aerodinámica, y su cuerpo está cubierto de plumas que le protegen del frío y del agua y les permiten volar. Precisamente las plumas están formadas por un eje y una zona labinar. El eje se divide en dos partes, el cálamo, que se inserta en la piel, y el raquis, de donde salen las ramificaciones del estandarte llamadas ramas. Su respiración es pulmonar y poseen uno de los aparatos respiratorios más complejos del reino animal. Tienen unas expansiones llamadas sacos aéreos que ayudan a disminuir el peso y a oxigenar la musculatura durante el vuelo. Su reproducción es sexual por frecundación interna y son ovíparos. Los huevos son amnióticos y con una cascara dura por lo que están protegidos de la desecación. Y estos son empollados por los progenitores. Las alas son las extremidades anteriores muy desarrolladas y tienen un esternón muy grande con forma de quilla, donde se insertan los potentes músculos de las alas. Además poseen huesos huecos para poder aligerar el peso. Poseen un sistema eficaz circulatorio de doble circuito. Una de las vías lleva y recoge sangre de los pulmones y la otra vía lleva y recoge sangre del resto del cuerpo. Es igual que el de los mamíferos, por tanto son endotermos. Tienen presencia de magnetita en el cráneo, un mineral que ayuda a la orientación ya que funciona como una brújula. El sentido de la vista está muy desarrollado y tienen los ojos en posición lateral para aumentar el campo visual. Sin embargo tienen un pobre sentido del olfato. Su sistema digestivo es único, con un buche para almacenamiento de lo ingerido y una molleja que contiene piedras que el ave ha tragado y que sirven para triturar el alimento para compensar la ausencia de dientes. La mayoría de las aves están adaptadas a una rápida digestión para ayudar al vuelo. Y por último sus riñones extraen desechos nitrogenados de su sangre y los excretan como ácido úrico, en vez de urea o amoníaco, a través de los uretres hacia el intestino. Carecen de vejiga urinaria o apertura uretrica externa y el ácido úrico se excreta junto con las heces como desperdicio semisólido. Pasemos a conocer ahora sus peculiaridades principales que las hacen únicas en el reino animal. Poseen unas garras que según la disposición de sus dedos pueden ser anisodáctilas, cigodáctilas, heterodáctilas, sindáctilas o panprodáctilas. Y en la izquierda podemos ver una imagen de la disposición de los dedos según el tipo de garras. Pues bien, la mayor parte de las aves tienen cuatro dedos, aunque hay muchas especies tridáctilas y algunas didáctilas, que se organizan en torno a un ancho y fuerte metatarso. Los picos son unos elementos únicos y están adaptados al tipo de alimento. En la parte derecha podemos ver los diferentes tipos de picos existentes, así como las diversas funciones específicas que realizan. Las aves no tienen dientes, pero tienen un sistema digestivo único formado por el buche para almacenar lo ingerido y la molleja que contiene piedras que el ave ha tragado y que sirven para triturar el alimento y así compensar la ausencia de dientes. La mayoría de las aves están adaptadas a una rápida digestión para ayudar al vuelo. Ahora vamos a ver las plumas, unas estructuras queratinosas de la piel de las aves. El conjunto de todas las plumas de un ave se llama plumaje y forma una capa densa aislante que la protege frente al frío y el agua, contribuyendo a la termorregulación del animal. Son básicas en el vuelo aviar y otras funciones relacionadas con su color y su vistosidad son, por ejemplo, como camuflaje, como reconocimiento entre los miembros de la misma especie, como comunicación entre ellos, como diferenciación de sexos o como elementos de atracción sexual durante el cortejo. En la imagen izquierda podemos ver los diferentes tipos de plumas existentes con sus respectivas denominaciones y cada una de ellas tiene una función específica. Y en la siguiente imagen podemos apreciar el crecimiento de una pluma con las diferentes fases por las que pasa. Pues bien, todas las plumas, sea del tipo que sean, están formadas por un eje y una zona laminar. En esta imagen superior lo podemos apreciar con total claridad. El eje se divide en dos partes, el cálamo que se inserta en la piel y el raquis de donde salen dos ramificaciones del estandarte, llamadas ramas. Y en la imagen de la derecha podemos ver los diferentes tipos de plumas con sus denominaciones respectivas y la ubicación en la anatomía del ave. Todas y cada una de ellas cumplen unas misiones específicas y muy concretas. Pasemos a conocer ahora los diferentes tipos de alas existentes según el tipo de vuelo que realice el ave. Estas pueden ser elípticas como las del papamoscas que son aptas para maniobrar rápidamente entre los árboles de un bosque. De alta velocidad como las de las golondrinas, ideales para adquirir grandes velocidades durante el vuelo. De planeo como las del albatros, adaptadas a permanecer largas jornadas en el aire sin tocar tierra. El albatros puede permanecer días y días sin tocar suelo. O incluso elevadoras como las del águila, ideales para aves de gran peso o que han de coger presas de mucho peso. El esqueleto de las aves también es único en el reino animal. Posee un esternón en forma de quilla donde se insertan los potentes músculos de las alas. Y por otra parte, todos sus huesos están huecos con un objetivo muy claro. Aligerar el peso del ave y que así pueda volar más fácilmente. Las aves poseen uno de los apartos respiratorios más complejos del reino animal. Y funciona con dos ciclos completos de inhalación y exhalación. En la primera inhalación, el aire entra en la tráquea y los bronquios primarios. Y parte de él pasa a los pulmones y otra parte a los sacos aéreos posteriores. Que se extienden desde los pulmones y conectan con los espacios en los huesos y los llenan de aire. Luego sucede la primera exhalación, donde el aire de los sacos posteriores pasa a los pulmones y desplaza al aire estancado que sale por la tráquea. A continuación, la segunda inhalación, donde parte del aire que entra pasa a los sacos aéreos posteriores y parte a los pulmones, empujando el aire estancado de los pulmones hacia los sacos anteriores. Y finalmente la segunda exhalación, donde el aire de los sacos anteriores y el de los pulmones sale al exterior. Y es sustituido por el aire que pasa a los pulmones procedentes de los sacos posteriores. Pues bien, en este proceso los sacos aéreos tienen una función muy importante. Ya que estos se llenan y vacían de aire con cada inspiración y expiración. Pero hay que decir que en ellos no hay intercambio gaseoso, sino esto solo se realiza en los pulmones. La misión de los sacos aéreos es triple. Aumentar la ligereza del ave, ayudar en la respiración y evitar un aumento excesivo de la temperatura causada por el vuelo. En el sistema respiratorio de las aves existe un mayor contenido en oxígeno que en el de los pulmones de los mamíferos. Los sacos aéreos están unidos a los pulmones por unos tubos delgados y el número de sacos varía de 7 a 14. Aunque la mayoría de las aves tienen 9. 1 interclavicular, 2 cervicales, 2 en la zona anterior del tórax, 2 en la posterior y 2 abdominales. Pasemos ahora a hablar de la migración. Muchas aves emigran para encontrar mejores zonas donde alimentarse o vivir o simplemente para evitar el excesivo calor o frío. Vamos a ver dos ejemplos de migración. La pared de la sombría realiza la migración anual más larga, cría en Nueva Zelanda y Chile y pasa el verano en el hemisferio norte, alimentándose en el Pacífico Norte, Japón, Alaska y California. Y en total recorre 64.000 kilómetros al año. Mientras que la aguja colpinita puede volar hasta 10.200 kilómetros sin parar. Para emigrar necesitan tener grandes cantidades de grasa, ya que la migración consume mucha energía y pasan por zonas donde no pueden alimentarse. Durante la migración se orientan usando diversos métodos, como por ejemplo, durante el día usan el sol para guiarse. Tienen un reloj interno para compensar los cambios de posición del astro a lo largo de la jornada. Y por la noche se orientan por las estrellas, se basan en la posición de las constelaciones alrededor de los polos celestes. Algunas especies tienen además la capacidad de sentir el magnetismo de la Tierra a través de fotorreceptores especializados. Y finalizamos explicando los elementos claves en el vuelo de una ave. Las extremidades adaptadas al vuelo. El cuerpo en forma fusiforme, esto es aerodinámico. El esternón en forma de quilla que permite anclar los potentes músculos de las alas. Huesos huecos para aligerar el peso. Sacos aéreos para aumentar la capacidad respiratoria y aligerar el peso. Plumas para permitir el vuelo y aislarse del frío y del agua. Y un sistema digestivo muy eficaz que permite una rápida digestión para aligerar el peso. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda.